Amiga de Héctor N. lo balconea. Recientemente te contamos que el actor Héctor N., quien cumple una c... bajo el cargo de c... de menores, mismo que le fue impuesto tras un largo juicio iniciado por su hija, Alexa Hoffman, ha recibido una nueva c... Y es que, luego de la apelación del caso, las autoridades optaron por darle más años impuestos. Pues pese a que en un inicio omitieron el cargo de ab... señalaron que ese fue un error. Por lo que van a agregarle esa nueva c... Y en medio de todo el escándalo, Aida Pierce, exnovia del actor, lo balconeó. Y aseguró que su ex es... Algo que sin duda no era del conocimiento del público. Yo sí lo sabía. Es un título de... Me dijo que tenía preferencia por mujeres, que también le llegaban a gustar hombres. Aida Pierce. Según la también comediante, piensa que Ginny Hoffman también estaba enterada de ello. ¿Será? Yo sabía perfectamente bien eso cuando estaba con él y cuando fui su amiga y todo. Lo aceptaba perfectamente bien. Él habló conmigo perfectamente. Entonces yo creo que también lo habló con ella. Aida Pierce. Aida comentó que para ella siempre fue algo normal, pues desde un inicio supo cómo eran las cosas. Además, señaló que confía en la inocencia del actor. ¿Qué opinas de esto? ¿Debió guardar ese secreto de su ex?